Bueno, para mí no había, no estaba muy tranquilo y la verdad que sí, que con la selección cada vez que voy estoy muy a gusto, hay un grupo sensacional, ¿no? Y bueno, conseguimos dos victorias muy importantes y en el primer partido pues conseguí marcar un gol. Hombre, marcas con la selección sub-21, marcas con tu país, ¿no? Y la verdad que siempre es bonito, siempre es positivo. Bueno, ellos se juegan mucho también, ¿no? Y ellos están yendo parte a partido y, bueno, cada partido se están jugando muchísimo y la verdad que esperamos un partido muy difícil, ¿no? Ya ven, su campo además va a ser difícil. ¿Y los están planteando? Sí, bueno, se juegan mucho, ¿no? Ya lo he dicho y están necesitados, pero bueno, nosotros, bueno, excepto en el campo del Málaga, pues logramos ahí un victorio afuera, ¿no? Y la verdad que vamos allí con la idea de llevarnos los tres puntos. Sí, es un buen horario a las 12, la verdad que está muy bien. Y sí, bueno, en el campo del Rayo pues logramos la victoria y esperamos que en el campo de la Real sea lo mismo. Bueno, el club sabe la intención que nosotros tenemos, tanto yo como mi representante y, bueno, en ese sentido yo no sé nada ahora, yo me tengo que preocupar poco, yo necesito jugar, estar con el equipo y olvidarme de estos temas. No, en ese sentido no quiero entrar, ¿no? Tampoco me gustaría, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, yo particularmente también estoy haciendo el mío, estoy muy contento con esta campaña y con la selección también. Estoy muy agradecido de que Luis, pues, Luis Milla me llame a las convocatorias y en ese sentido no, creo que no. No lo espero, ¿no? La última vez que me lo dijo, va a ver que en el campo del Málaga, ¿no? Bueno, no, espero conseguir la victoria. Gracias. Gracias.